¿Qué es el 15 minutos que nos han concedido? ¿Qué es el 15 minutos que nos han concedido? Que tengan el Comité Agrario, el Comité de Ambiente y el Comité de Energía. Por lo tanto, el Comité Agrario al cual pertenezco y que por suerte contamos también con un amplio apoyo de la sociedad civil. Este Comité está dando sus frutos porque vamos siguiéndolo desde cerca. Ay, perdón, y la Cancillería, por supuesto. Vamos dándole seguimiento al tema. Entonces nos permite poder estar un poco actualizados del tema. Me pareció oportuno para ver una dimensión de esto y me pareció esta diapositiva que le pongo acá, que es de Bernasconi, en la contratapa de la Nación, que siempre me atrae en sus pocas cosas, en un dibujo un poco abstracto, pone algo de gusto que nos ilustra básicamente lo que es el cambio climático. Ustedes lo viven mejor que yo, no lo voy a repetir para no perder tiempo. Y esto lo publicó en ocasión de la entrada de la ratificación el 4 de noviembre del Acuerdo de París. Entonces, para poder llegar a saber qué es el Acuerdo de París, primero, porque oímos hablar mucho de él, oímos todos los días hablar de él, pero debemos entenderlo, debemos entender por qué China, en este momento, por qué China es uno de los grandes players, y ayer algo adelantó sobre las situaciones que se estaban produciendo en su visita al Tíbet y la visión que tienen los colegas que siguen con profundidad del tema. Me parece interesante, a grandes rasgos, ver qué significa el cambio climático. Y acá nosotros vemos, primero, hay que destacar que el tema del cambio climático se lleva a cabo el seguimiento dentro del marco de Naciones Unidas. Dentro del marco de Naciones Unidas, existen organizaciones que, como el marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la organización madre, que dice que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la media de que vaya a la vida climática natural observada en periodos de tiempos comparables. Acá vemos que es atribuida a la actividad humana. En cambio, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambios climáticos, quien se ocupa específicamente, y ahora veremos su papel importante, es el estado de clima, por ejemplo, por resultado de mediciones, de estadísticas, etc. Ya nos encontramos, como diríamos, con un primer inconveniente que no es tal, porque lo vamos solucionando de a poco, y este organismo, que es la IPCC, produce informes, fue creado en 1998 y a partir de 1994, fue produciendo informes sobre el estado de situación de los países. Esta día positiva no es clara, pero están los 20 países mayores emisores, la siguiente, la vamos a tener más clara, y ahí vemos los países con mayor emisión de contaminación. Y esas emisiones son per cápita, y lógicamente la tenemos a China y Estados Unidos. Por eso es que China nos merece una persona, una especial atención en nuestro sector. Dentro de este panorama tan caótico, si nosotros vemos las emisiones, el estado de situación, etc., se llega a tratar de encontrar un camino que se tiene trabajando hace dos o tres años, con unas especias, etc., etc., para poder llegar, porque previo a eso hubo un acuerdo, lo quiero aclarar, hubo un acuerdo, un acuerdo de Tokio, de Kioto, como es bien conocido, pero hubo un gran inconveniente. Estados Unidos ni China pertenecían a nosotros, no se adhirieron a eso. Entonces, los dos grandes emisores no tenían un marco como para poder cumplir obligaciones. Entonces, dentro del IPCC, se fue trabajando dentro de lo que se llaman COP, COP es la reunión de las partes de los países miembros, y tuvimos, antes de llegar a la actual, a la 21, hoy estamos en trato de la 22, se fueron celebrando varias reuniones. Hasta que llegamos a esta COP 21, que es la que se celebró en París entre noviembre y diciembre del año pasado, donde lo que sobrevolaba sobre las negociaciones, pese a todos los esfuerzos, Francia es el país anfitrión, hizo un gran trabajo para poder convocar, se convoca a los 196 países que componen Naciones Unidas. Pero, estas frases que tenemos acá, eran las que sobrevolaron durante toda, toda la negociación. De hecho, hubo una negociación, digamos, aparte, nosotros los que estamos acostumbrados a haber participado en negociaciones, siempre sabemos que los grandes players o los grandes de más impacto, tienen que ponerse un poco de acuerdo, como ya pasó con NOMC, Estados Unidos, Unión Europea, etc., etc., y las palabras estas que están, las ven ustedes acá, tan fuertes, dicen que se podía lograr siempre y cuando los responsables políticos, acá hablamos, acá hablamos de políticos de Washington y Pekín, que están entre corchetes, no, el no era dudoso, pongan todo su capital político detrás de la adopción de ambiciosas medidas para la reducción de emisiones de carbono, las loables esfuerzos a transgobiernos del G20, solo harán que estos esfuerzos permanezcan en el tema de deseos de agosto. ¿Por qué? Porque la contaminación no tiene solo un impacto sobre determinado, sobre el medio ambiente, tiene un gran impacto sobre la economía, la sociedad, los seres humanos y sobre tres ejes o tres temas fundamentales dentro del mundo como son la agricultura, la energía y el transporte. Dentro de esto está involucrado, lógicamente, el medio ambiente. Entonces llegamos a este acuerdo de país con grandes dudas, pero con una gran pelea, digamos, para poder lograr. Finalmente, luego de este acuerdo, ya es el tema de la crimen que hace en Estados Unidos y en China, se logra la firma de los 196 países, incluido Washington e incluido Pekín. Entonces podemos decir que este acuerdo es un gran éxito. Acá tenemos la fecha de la 21 conferencia y era... ¿Por qué? Porque los que tenían mayor peso son los que tienen mayores emisiones. No se dividía ya en desarrollados y en desarrollo, como han sido otras negociaciones, sino de acuerdo a las emisiones que tenían los países. Por eso era la necesidad de incorporación de los mayores emisores. Que, cosa que se logró, se venía trabajando en distintos grupos de trabajo, pero estos eran los principales. Entonces, acá tenemos, finalmente, triunfalmente, que el 21 y la 21, la décima sesión de la conferencia de las partes, en la calidad de reunión de las partes del protocolo de Kioto. ¿Por qué se cita el protocolo de Kioto? Porque había sido el antecedente y dentro de esto, como yo les aclaré, no se habían encontrado países como los dos principales emisiones. Este acuerdo es histórico, como bien lo decimos, para impulsar medidas para reducir las emisiones, la residencia y la sostenibilidad. ¿Qué tenía como principal objetivo? El acuerdo tiene varios puntos, que no hay tiempo, no me da para desarrollarlo, pero sí esa ruina lo primero. Y lo más asombroso de esto, y lo más llamativo, y lo que nos da más esperanza para el futuro, es que los países se adhieren, pero nosotros sabemos que para poder entrar en vigor, es decir, para que los países puedan aplicar el acuerdo, se necesitan las ratificaciones. Para eso se había dado un tiempo a prudenciarse, no se habló de tiempo, sino que ella habló que debían estar, pero debían estar los principales emisiones ratificados. No era por cantidades, como son en otros acuerdos, que basta con 50 países, o lo que sé, que bastaba con 60 países para que entrara en vigor. No, acá tenía que sumar el porcentaje de 55% de las principales, los países que querían el 55% de las emisiones. O sea que parecía imposible. Pero, felizmente, y mucho antes de lo esperado, el 4 de noviembre de 2016 lo habían ratificado los países. Por lo tanto, a partir de ahí, el acuerdo se imprena en vigor. Ustedes recordarán que en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde fuimos parte, Argentina fue parte, y ahí se crea el acuerdo. Después, por la implementación del acuerdo, viene como objetivo, acá lo tenemos, y el cuerpo me está corriendo, ¿qué pasó con China? China ratifica el acuerdo. Y acá tenemos palabras muy comprometedoras de China, que fueron realizadas por su representante ante las Naciones Unidas, que este documento, antes de ser ratificado, tuvo el ok de la Asamblea Nacional, lo que nos lleva a tener en cuenta. ¿Y por qué China está tan preocupado? Fíjense en esta fotografía. No solo influye en lo que nosotros hablábamos hacia el mundo, sino que influye en el día a día de la población. Estas son fotos reales, tomadas de China. Fíjense ustedes, el impacto que tiene, el impacto sobre el medio ambiente, sobre los desielos, sobre las grandes cantidades de lluvia, que nosotros las vemos acá, las grandes tormentas, los grandes acontecimientos físicos, que impactan, que hacen perder tierras, etcétera, etcétera. Entonces China, que había sido totalmente industrializada, utilizando gran cantidad de combustibles, petróleo, etcétera, se veía en esta situación. Entonces China lo ratifica, cosa muy elocuente con los Estados Unidos, y se propone un plan de acción. Que este plan de acción está apuntado, lo hizo, fue presentado y está escrito por su viceministro de Medio Ambiente, que a su vez es el negociador de Naciones Unidas, quien representa al presidente de su bien. Estas son las principales acciones que van a poner en un minuto, porque son obligaciones vinculantes las que nacen del acuerdo, o sea, no lo dejamos en cuenta. Y este es un poco el plan de acción para reducir las contaminaciones, reforzar la planificación y las orientaciones para llegar a los objetivos de efecto de valores a 2020. ¿Por qué? Porque el acuerdo nos dice expresamente que para 2020 no es que se tiene que terminar. Entra en vigor y ahí van a tener que empezar a presentar todo lo que está aquí en unos cuantos años. Después está la parte política y legal, que es muy importante en cada país y cada país tenemos que abocarnos. Investigación científica y desarrollo tecnológico, muy importante para poder sacar del medio ambiente todos estos elementos que nos contaminan. Fomento de información y actuación, en el acuerdo se llama transparencia, que todos los países tienen que informar mediante sus representaciones nacionales para tener que informarnos cada dos años sus adelantos, sus multidisciplinados. Y esto es muy importante que acá se señaló, que es el diálogo y la cooperación mutua. Y para terminar, con el poco tiempo, quiero decir, con mucho del plástico que acaba de terminar la 22, la Unión POP, que el objetivo que era tener un trabajo terminado aclarando todo el contenido del acuerdo, no se logró por esto que les digo de la enorme sorpresa que causó que el 4 de noviembre estaba rectificado el acuerdo. Entonces no se va a seguir trabajando. Pero ¿qué nos pasa con China? Argentina, los países en desarrollo, por su mayoría, trabajan en el grupo 77 más China. Entonces, tenemos en China, para poder seguir cooperando, para seguir trabajando, que es muy beneficioso. Por eso nos pareció oportuno traerlo a esta mesa y nos pareció oportuno poder informar cómo está este gran tema que mucho, como decía el principio, oímos hablar, pero tenemos que profundizar. Espero haber dicho lo que tenía, es mucho más largo, pero esto es el mensaje que quería dejar en esto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.